Bueno chicos, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de TrashFounder y vamos a empezar con la aventura que si no me enrollo y pues me lo ponéis ahí por los comentarios Venga Botana, recoge, defiende tus pasillos Botana, venga, venga, dale, dale, dale Revientalos, revientalos, venga tío, 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 tú puedes, tú puedes, tío, venga, revientalos, mátalo Mátalo tío, bien jugado, bien jugado ¿Pero qué estás haciendo con el chicle? ¿Pero qué haces con el chicle? Espero que os haya gustado y a ver, el personaje aquí ha cantado un poco, pero bueno Se ha hecho lo que se ha podido, hemos jugado intensos y tal Y oye, espero que me dejéis ahí un buen like y que os suscribáis a mi canal por aquí abajo Así que muchísimas gracias chavales y nos vemos en el próximo vídeo